Y él me dijo a mí, digo, ¿qué te pasó ahí? No, Eduardo Gómez, que me dio dos tiros. Pero él no sabe qué. Y después se tiró par de veces buscando a Eduardo Gómez. Y no se llegaron a topar. Ese mismo chamaquito, sobrino mío. El difunto Willy, le dio un tiro andando como a Jimbo, él. Sí, le dio un tiro, que lo halló. Le dio un tiro en la piel, yo estaba jugando vitilla. Precisamente esa misma tarde. Y cuando Willy le dio el tiro a él en el pie, le dijeron, Willy, tú no sabes quién tú avaliaste. Ese llamaquito te sale a buscar y te estoy hablando de Willy, el asesino. Y cuando Willy se devolvió para atrás, yo me lo había llevado en un motor para Darío Contreras. Ok. Cuando Willy se devolvió para atrás a buscarlo. O sea que a Eduardo Gómez le avalió un sobrino a usted. Sí, Eduardo Gómez. Ah, ¿y qué pasó entonces? En los momentos cuando Eduardo Gómez estaba sonando, sonando feo. ¿Y qué pasó? ¿Ese lío no se dio a más? No, porque él se tiró par de veces buscando a Eduardo Gómez. Y ellos no se pudieron topar. Él no pudo nunca hallar Eduardo Gómez. Y ese chamaquito lo aprendía feo. Carlito, el sobrino mío, que la gente lo conoce en Gualet. Bueno, saludos mi gente. Ya llegamos aquí donde el personaje que yo le dije que vine a buscar aquí a Gualet. Ya estamos aquí como le dije en el intro. Como le dije, ya aquí estamos con el personaje. Esperemos que estén todo bien. Le damos la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones para todos. El que no está suscrito al canal, lo invito a que se suscriba al canal. Active la campanita de notificaciones para que me ayuden con el crecimiento del video. Bueno mi gente, hoy venimos con una historia de dos tigres que fueron leyendas aquí en los Bandú, en la Ciénaga, en unos cuantos barrios. Hoy le vamos a hablar de Martín Boqueburro mi gente. Esperemos aquí que le den mucho like a este video y lo comenten. Aquí estamos con el personaje que he conocido ya en las redes, él es Matumbo de aquí de Gualet. Esa es otra leyenda viva de aquí, de lo que la aplicó en verdad en la calle y la aplicó en la cárcel. Entonces como él la corrió con Martín Boqueburro, hoy nos va a narrar esa historia. Así que mi gente, mucho like y no se olviden comentar en la cajita de los comentarios. ¿Qué es lo que Matumbo? Todo bien mi hermano, todo bien, damos gracias al señor. Ok, Matumbo, ya usted sabe. Mutombo, Mutombo. Mutombo, ok mi gente, que pasa que no me sé el nombre bien, pero ustedes saben que es un poquito incómodo. Mutombo, bueno ya como usted decidió contarnos esa historia de Martín Boqueburro, usted la corrió con él, la corrió con su, con un par de compañeros de Martín, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que usted nos cuenta esa historia desde su inicio, como usted llegó, como usted conoció a Martín Boqueburro. Sí, antes que todo muchas bendiciones, la paz de Dios para todos los seguidores de Guille TV y nuestros seguidores que nos siguen a través de nuestra plataforma. Sí, 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 sí. Sigan a mi Matumbo también en su canal. Sí. Arroba Cristian Batista, 12 para el 9. Para mí es un placer estar aquí compartiendo estas historias callejeras del bajo mundo de muchos jóvenes que en realidad fueron brillantes, fueron muy brillantes, pero se desviaron. Entonces, tú sabes que en esa desviación tiene un inicio de cómo se desviaron, cómo su vida fue tratornada y llegaron a ese bajo mundo. Exacto. En esta área por aquí, estos suburbios eran vulnerables a la delincuencia, al malandreo, al juidero, a los estupefacientes, aún hasta los abusos sexuales. Eran lugares donde han habido muchísimos delincuentes, nosotros crecimos viendo esos delincuentes que eran de renombre, tigres que le aplicaban a todos los niveles, a nivel de armas de fuego, a nivel del filo, ya sea el cuchillo, el machete, tigres que eran, tenían una velocidad terrible en este lugar. ¿Te podemos mencionar algunos nombres? Porque aquí hay muchos toros con tu toma. Aquí han habido muchos, muchos tigres, muchos tigres que fueron duros. Y estamos hablando, estamos hablando, usted está hablando de los que sonaron, porque hay muchos que son más duros y que no sonaron. Y que ese público no lo conoció y que fueron tigres que le aplicaron a ese nivel de cuidación más para allá. Exactamente. Sí, aquí, aquí hubieron tigres que ellos, ellos eran, la luz de nuestros ojos, de nosotros seguir, porque eran tigres bacanos, eran los tigres que en ese tiempo andaban duros a nivel del aqueo y eran duros a nivel de mujeres. Yo puedo hablar de Freddy Santanita, te puedo hablar de Rubén Darío, el bacán de Brooklyn, de un sin número de tigres que en ese tiempo, esos tigres andaban laqueados de arriba abajo, limpiecitos todo el tiempo. Entonces eso alteraba nuestra vida porque uno lo veía a ellos como una referencia. Yo mismo, yo mismo, yo lo admiraba a esos tipos, ¿verdad? Porque oye lo que pasa con esos tigres, esos sonidos, ¿verdad? Y esos tigres que se levantaban, eran laqueados de pie a cabeza. Claro. Laqueados de pie a cabeza, que salían estos tínicos, ahí estaba fulano con los tínicos. Y yo, Dios mío. Y yo, pues, yo era un chamaquito y yo, wow. Toditos esos tigres laqueados, bebiendo, con la moña, empistolados también. Y en todo eso. Y yo esa vaina, yo no sé, yo no sé más, yo me crié aquí, en la siena y en los guandules, que nunca me fui por el mal camino. Gracias a Dios. ¿Entiendes? Pero yo soy de aquel chiquitico, de chiquitico aquí metido y nunca me doblé. Limpiando zapatos de chamaquito, que hacía lo otro, que vendía los huevos ancochados, que vendía los helados en paletas. ¿Tú sabes? Con la campanita. Claro, claro, claro. Con la campanita, que vendía la uva en esos tiempos. Yo vendía hasta los wiki wiki. Lo que usaban antes, los wiki wiki. Claro. Pero yo agarraba, ustedes en el paso de Yola, uno agarraba la Yoli y cruzaba para aquel lado, para los minas ahí. Sí, 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 claro, sí. Y nosotros nos cruzamos para allá, vender los wiki wiki, que los pambolitas. Los pambolitas, wow, sí. Los tamarones, mi gente. Yo llegué a vender pambolitas también. Ajá, esto aquí, mire, aquí era una bacanería antes. Lo único que se ha de controlar un poco más. Sí. Porque otra cosa que el público también tiene que saber, es que antes no había tanto abuso. Un tigre con sus sonidos te conocía a ti y sabía que tú no eras de nada. Ese tigre te cuidaba. Claro, eso es cierto. Ese tigre te cuidaba, no como ahora. No, no, no. Porque antes los tigres, ellos cuidaban su terreno, su territorio. Exactamente. Por el terreno de ellos no se podía abusar. Si ellos hacían y delinquían, ellos se iban para otro lugar. Y cuando había uno que desafinaba en el barrio, ellos mismos se encargaban de darle problema y de poner baralla. Sí, porque mira, mi papá trabajaba al tempranito. Y desde aquí en la Cienega había que subir para allá arriba, que no había ruta de carro. Aquí abajo tampoco. Había que subir a la 17 a coger un carro. De aquí abajo, de la orilla del río donde estábamos, casi mente. Y eso mi papá se encontraba con tigres, con pistoles en manos, con tres, cuatro tigres. Y lo que hacían los tigres, los tigres a lo mejor lo acompañaban a mi papá. Para que no lo saltara. En esos tiempos. Ajá, para que nadie lo atraque, y etc. Ese era el tigreaje de antes. Claro. A nivel de bacanería. Claro. Los problemas, tigres con tigres, nada más. Nadie, cero gente inocente ni que muestre. No, eso es verdad, claro. Antes era así. Claro, los mismos tigres cuando venían, cuando venían otros tigres a pelear con ellos. Ellos mismos le decían a la gente seria, tránquense, que estamos en problema. Porque mira, exactamente, mandaban a trancar. Una vez me encontré yo, bueno, la historia que vamos a contar es de Martín Boqueburro. Y yo pensé, una vez me encontré con Martín Boqueburro, Carlitín, Pilón, Eddie El Pollo. Eddie El Pollo. Eddie El Pollo, miren, yo una vez me encontré con esos cuatro verdugos. En un callejón. Yo chamaquito. Pero yo pensé, ustedes saben, como son tigres, tienen un sonido fuerte. Con esa gente, con esa gente, porque, con esa gente pasaba ya que dejen limpio. Claro. En verdad. Y no era que yo abusaban, pero que la gente le temían. ¿Entiendes? Porque se llamaban los tiroteos. Se encontraban tigres con tigres, se llamaban los tiroteos. Y yo una vez me encontré en un callejón con esos tigres. Mira, yo por un chisme meo. Ay, ay, ay. Pero no me dijeron nada, es bastante normal. ¿Ves, Martín? Martín me conocí, pero yo no sabía ya cómo él estaba allá en ese mundo. Yo pensé, no, pero todo bien. Entonces, mi gente, venimos con la historia de Martín Boqueburro. Así que ya ustedes saben. ¿Y el otro, cuál, el otro compañero? Oye, no, aquí han habido varios chamaquitos que eran con pinche de él. Ok. Que eran duros, que le aplicaban. Yo ni más vieja. Por ahí hay un chamaquito que le llaman Fleury, que él duró unos cuantos años presos en Najayo. Y ahora él está tranquilo. Tengo muchos que no los veo. Él salió hasta siendo cristiano, pero no sé si ha permanecido siendo cristiano. Que era un chamaquito que le aplicaba feo ese chamaquito. Ah, ajá. Porque hay tigres que, hay tigres que si no tienen un arma de fuego, no salen a virar gente. Exacto. Él se salía a la calle y se lo quitaba a la gente como quiera, hasta con un cuchillo de mesa. Se metía a los grupos. Yo llegaba a moverme un par de veces con él y yo veía andando, porque a mí me gustaba venir de Gualey para acá a consumir con él. Y yo, me gustaba el color con él. Y a veces salía y si él pasaba por un lugar, se metía en un sitio y jalaba un cuchillo y atacaba a cualquiera. Ya. Como quieras el chamaquito tiene una velocidad Fleury terrible, terrible. Ok. Ya vamos a empezar con la historia de Martín Boqueburro. Vamos, Matumbo. Sí, Mutombo. Mutombo. ¿Cómo usted conocía a Martín Boqueburro? Martín Boqueburro y yo nos criamos aquí en el barrio. Nosotros somos criados de aquí del barrio. Por eso yo a veces digo que yo soy una especie de guanduleyano. Porque yo soy de los dos barrios. De Gualey y los guandules. De Gualey y los guandules. Por ahí 82 y bien en Gualey. Entonces yo me mantuvía entre Gualey y los guandules. Así todos los días. Yo en una semana yo podía dudar dos días en Gualey. Y como podía dudar tres días aquí y así yo me mantenía haciendo coro allá y aquí. Entonces Martín Boqueburro nosotros nos criamos juntos desde niño. Martín Boqueburro era un chamaquito que era tan alto que yo. Sí, porque él era alto. Él era más alto, más oscuro que yo. Era hasta media lengua. Él hablaba como metiendo mucho la seta atrás. Entonces Martín Boqueburro era un chamaquito en el barrio que él era querido por todo. Y siempre estaba en todos los coros. Un manganzón grandísimo. Que nadie pensaba que él iba a ser lo que él llegó a ser en el tigraje. Porque era un chamaquito que le hacía mandado a todo el mundo. Andaba sin camisa, hasta de calcio, un pantaloncito corto. Arreglando luz con un alicate para arriba y para abajo. Y arreglándole la luz a todo el mundo. Y en bacanería a todo el mundo. Cuando nosotros peleábamos a la trompa con los muchachitos. Yo le llegué a poner pan levese a él. Yo tomé la calle primero que él. Y después, él tomó la calle. Que empezó, tú sabes, los chamaquitos empiezan a hacer su robito. Él empezó a salir a robar, a salir a robar. Hasta que el chamaquito se fue abriendo paso en el tigraje. Abriendo paso en el tigraje. La gente viéndolo, como él se movía. Porque él robaba y hacía muchísimo atraco. Y a veces se quedaba. Y a veces se quedaba como que no había hecho nada. Pero Caché le estaba llegando. Porque hay tigres que, como le pasó al difunto Eban. Que robaba de noche y se mantenía tranquilo de día. Entonces hay tigres, hay policías que son tigres. Que le llegan cuando tú estás haciendo los malos líos. Había gente que sabía que Martín... Caché sabía que Martín estaba haciendo muchísimo daño. Que Martín estaba atracaño. Y que Martín estaba haciendo de todo. En una ocasión Caché lo agarró arreglando una luz, un palo de luz. Y él lo quería más. Porque Caché no le daba seguimiento a los chamaquitos que no eran de nada. Cuando Caché le daba seguimiento a alguien era porque él sabía que ese alguien se estaba moviendo. Aunque la gente no lo estuvieran viendo. ¿Me entiendes? Esa vez Martín se salvó por su familia. Que se llegaron y le chancean la vida. Pero el deseo de Caché, el comandante Caché, era romper a Martín. Ajá. Entonces Martín se fue abriendo pasos. Quitándoselo a los capos. Martín puso en su sobra a todos los capos. Que había que mandarle sustancia. Wow. Había que mandarle sustancia cada vez que él estaba en el barrio moviéndose. Ajá. Y mandarle dinero también. Ya él tenía un muchacho que cuando él lo mandaba. Él lo mandaba a esa gente, tenían que mandarle su cuarto. Y tenían que mandarle sustancia. O sea que Martín tenía a su muchacho de mandado. Claro, Martín. Martín se dio tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Que cuando decían, ejemplo, a esta hora decían, ahí viene Martín. Y todo el mundo cerraba la puerta. Pero, ajá. Motumbo. En ese tiempo, pero también en ese tiempo yo ya que Martín andaba con cinco pistolas. Enganché en la cintura. Martín andaba con dos tablas. O sea, lo que pasa era que Martín era un tipo que recogía demasiadas armas de fuego y las vendía. Ajá. Y era difícil. Mira qué pasa esta... ¿Para qué hacer? Bueno, Martín, Martín Moqueburro, era un chamaquito que... Él implantó el terror, no solamente aquí en el barrio, en muchísimos lugares. Donde quiera que lo conocían, porque el suene de Martín fue uno de los suenes más fuertes que ha habido en República Dominicana, a nivel callejero. Porque tú sabes que existe el crimen organizado, pero él no pertenecía al crimen organizado. Él mismo era el que ejecutaba sus acciones. Él mismo era el que tenía... Hacía su juidero, él mismo, él solo. Ok, entonces usted me dice a mí que el sonido de Martín Moqueburro fue lo más fuerte de aquí de República Dominicana. Estuvo... Ha estado entre los... Llegó hasta... Del 2000 para acá, hasta el 2004, 2003, por ahí, antes de que lo maten. Porque yo sé que él sonó mucho, sí. Tuvo entre los tigres que más sonaron, tuvo entre los cinco tigres pitoleros que más sonaron. Él tuvo el Bantroy, el Carlitín, el chamaco este de Asua, el Black Pujol. Ajá. Él tuvo entre ese sonido, de esos chamaquitos que era... Porque Martín Moqueburro tuvo siendo entre los tigres más bucado. Ajá. Bucado por homicidio, por la gente dura, ¿entiendes? Y Martín tuvo sonando ese sonido en los años del 2001 en adelante. Ajá. Tuvo un sonido feo, 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 a tal modo que cuando decía en cualquier lugar de Aguanduley viene Martín. Sí, 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 yo me acuerdo de eso, sí. Martín, Martín, yo te digo una cosa. Martín fue más rabia que Carlitín. Ajá. Y Carlitín la tuvo. Sí. Pero llegaron momentos que Carlitín se dobló, que si no hubiese sido por Martín en ese momento, ya Carlitín hace mucho lo habían roto. Porque ellos andaban juntos. Ellos andaban juntos. Una vez lo interceptaron a ellos en Huachupita. Y a Carlitín lo tenían interceptado y ya él tenía la dopa y toda la pa' abajo. Y Martín fue que salió tirando plomo y esa vez Carlitín se salvó por eso. Si no en ese momento ya Carlitín se hubiese muerto y Martín no se dobló. Ajá. Y esa fue la vez que ellos se fueron a los tiros con Caché y con el teniente Medina, que ahí fue que Martín Boqueburro avalió a Medina. Dicen que de ahí para allá fue que él lició a ese comandante. Ajá. Martín Boqueburro no se dobló, esa vez lo avalían a él en el pie. Y Martín Boqueburro se escondió por ahí, por los lados de la loma, huyendo y no lo encontraron. Y ellos veían el rato de la sangre y no lo llegaron a encontrar. Martín Boqueburro tenía un suene único, terrible. Fue un criminal. Ahora Martín, la familia lo prepararon. Porque hay tigres, como vuelvo y digo, hay tigres que han estado en la calle y han sido preparados por su familia. Ajá. Porque yo mismo llegué a ver tigres que en juideros con nosotros, huyendo la policía detrás de nosotros, se me desaparecían del lado. Ok, ok. En juideros que yo decía, por lo menos fue que te metiste. Ajá. Entonces eso despertó curiosidad en mí y ya yo quería prepararme también. Ya yo quería prepararme. Llegó Motumbo a prepararse. Yo estaba visitando un tipo, yo estaba visitando un tipo. Lo que pasa es que eso me daba, me daba una especie de temor porque yo también, aparte de eso, yo siempre andaba con Nuevo Testamento. Y a mí me gustaba escuchar las palabras de Dios. Y yo escuchaba de gente que se preparaban. Yo tengo familia, yo tengo familia que eran brujas. Ajá. Y que bregaban con hechicería y que se preparaban también, ¿entiendes? Yo conocí gente que se volvían tocón. Guau, ¿se volvían tocón? Tocón, gente que se volvían chivos. ¿Y de dónde es la familia suya? Del sur. Ok, ok, ok. De Asua, de San Juan. Ajá. De, de... ¿Y se volvían tocón? Se volvían tocón. Tocón, gente que se volvían tocón, que se volvían animales. Gente que... Oye, ahí había un chamaquito en Gualegi que le llamaban Fernando. Ajá. Que a él lo prepararon. Y para él mataron, tuvo que matar un policía que le llamaban de los santos, con otro coro de homicidio. Ajá. Lo mataron con balas preparadas. Guau. Y ese chamaquito le dieron más de 12 tiros. Y todavía el chamaquito se movía, estando avaliado con todos esos tiros en el cuerpo. ¿Entiendes? Han habido gente que para ellos morían, han habido que darle toma preparada. Porque están preparados. Ajá. Cuando la muerte le va a llegar a cualquiera, cuando la muerte va a llegar, llega. Pero hay gente que están preparados. Sí, ok. ¿Entiendes? Entonces eso me despertaba curiosidad. Y yo me estaba poniendo ya, no directamente viéndome reguar los trabajos, sino poniendo una especie de gomita preparada. Ajá. Aquí en la muñeca. Y yo tenía como cinco o seis gomitas ya preparadas. Pero como quiera, cuando yo caí preso, caí preso como quiera. Entonces Martín estaba preparado, como usted dice. Martín estaba preparado, Martín estaba preparado. Cuando Martín lo mataron, lo mataron de una forma misteriosa. A Martín lo mataron en forma de cruz. Sí, ya nos hablando un poco más de Martín y su trayectoria. ¿Cuáles eran sus relaciones con Martín? Martín, nosotros éramos muy para, muy con pinche. Martín tenía un chamaquito que era de los que más cerca andaban con él, que también sonó muchísimo, que hay tigres que no lo llegaron a conocer, pero tuvo su fama, que le llamaban Johnny Matavieja. Johnny Matavieja. Matavieja, que fue un chamaquito que nos criamos juntos. Yo sí me habio que ellos. Yo le tengo que llevar a ese chamaquito de dos a tres años. Yo tenía una vieja que la tenía también, que era de ese mismo nivel, que fue buscado por homicidio a Carta Blanca también para darle para abajo. Y era de ese coro de Martín también, que la prendían y la aplicaban en todos los lados, a nivel de juidero, quitándoselo a los tigres. Ese chamaquito tenía tanta velocidad, yo tenía esa vieja esa, que andesquiera que había que buscarlo, a cualquiera se lo quitaba. Yo el chamaquito, el chamaquito cayó preso y por eso la vida, la vida, la vida le fue preservada a él. Al él caer preso, el chamaquito lo que hizo fue que se enfrió y cuando salió, lo que salió fue a concha y ya está tranquilo, que tiene su familia y tiene sus hijos. También Martín Moqueburro era con pinche de un tipo muy sonado de allá, que era, que controlaba, que controlaba el área de, wow, que me fue el nombre ahora esa área para allá. Wow. Muy mencionado, le llaman Capelá. Capelá. Capelá, un comandante, Capelá. Nosotros nos criamos, junto aquí el San Juanero, Capelá el San Juanero con un comandante, ese tipo también era, Martín era con pinche de ese tipo, y Capelá un jefe, un comandante del nivel de Bajo Mundo que la tiene, de Lureña, el controlaba esa área, una parte de Lureña entera para allá. Y ese corro, ese corro de chamaquito, todo esto era un chamaquito pitolero que andaban a una velocidad terrible. Es más que cuando a Martín planearon darle para abajo, le dijeron no dejes que ponga los pies en el piso, antes de que se desmonte el motor, de una vez prendanlo. Ok. Porque ellos sabían, hay tigres que saben cuando hay un tigre que está preparado. Y en esa de Mutumbo, ¿usted no la corrió con Martín? Claro, nosotros éramos de aquí del barrio, lo que pasa es que cuando yo inicié la calle a ese nivel, para empezar a quitar a la gente, yo participé en varios secuestros, yo se lo quité a un par de gente también a nivel de arma de fuego, yo me tiré en sitio a quitarlo con otro panamillo, pero ¿qué sucede? Que a nivel de brega, yo me empecé a acudir con tigres bacanos, que el área de ellos era buscar dinero, pero era a nivel de brega, no a nivel de quitárselo a la gente, ¿entiendes? Entonces yo recibí consejos de muchísimos tigres bacanos, que me decían, porque yo lo que hay es gracia, porque yo era un tipo que andaba en la calle, pero no era un tipo malcriado. Ajá. Yo recibía cualquier consejo de cualquier gente, entonces hubo un tigre bacano, que me dijeron, tú tienes un talento bacano, porque la gente me conocía también cuando va a que voy, me dijo, no te pongas a atracar, no andes con fulano, no se lo quites a fulano, que esos tigres tienen enemigos a todo el mundo. Ajá. Búscate tu cuarto de esta manera, vendiéndote tu pesfaciente, suberte esa vida, esa es la carrera más corta, esa carrera, tú miras, los que han tomado esa carrera, es difícil que lleguen a los 30 años, y así ha sido, esa carrera son 6 o 4 años, los chamaquitos cuando se aceleran no duran mucho vivo, más sin embargo, los que tomaron el área que yo tomé, preservaron su vida, porque si no yo hubiera sido uno más de ellos. Ajá. Entonces yo tomé otro rumbo, y empecé a caminar de otra forma diferente, a tal punto que cuando yo bajaba para acá, yo bajaba al majado, y siempre tenía dinero, ellos no. ¿Me entiendes? Porque ellos tenían que parar consumiendo, y los tiraban todos para arriba, ¿me entiendes? Y juillet, y juillet, había tigres de eso también, que para ellos está frío con homicidio, tenían que mandarle su menudo a ciertos tigres para que, a ciertos policías, para que ciertos policías los mantuvieran fríos. Martín Boquebujro no le daba su cuarto a ningún policía, ¿me entiendes? ¿Que no? No, a ningún policía, ningún policía pudo decir que Martín Boquebujro, que no, que tuvo que mandar 30, tuvo que mandar 20, y mandar la pitola, después que hizo el lío, de que para tan frío, Martín no cogía eso de nadie. Guau. Martín Boquebujro, un chamaquito que, el mismo Calitín, el mismo Pilón, que Pilón era de Villa Agricola, que era, Pilón, era más peligroso que ellos en un sentido, porque Pilón era abusador en demasía. Guau. ¿Me entiendes? Martín era guapo, el Calitín era guapo, Eddie el Pollo lo aplicaba, pero Pilón ajusticiaba a cualquiera sin piedad. Entonces, ese tipo de personas a veces así suelen ser más peligrosos aunque no sean más guapos. Ajá, exacto. ¿Me entiendes? Entonces, una vez, yo vendiendo estupefacientes que, de unos líos que hubieron en Gualey, una vez, un secuestro, una cosa, yo me moví para Gualey, de Gualey para acá a Bregar, y andaba con el bacán de Bluken, con Rubén Darío, que tiene que hacer una entrevista de ese tipo, ese tipo, es un jerárquico, sí. Ese chamán, ese tipo era de verdad, ese tipo, de los tigres fuertes de aquí abajo. ¿Él es cristiano? Sí, entonces yo vendía estupefacientes con él, y una vez, le dijeron a Martín, porque Martín había mandado a buscar una sustancia de un tipo, me voy a saber el nombre, ya él está muerto, y él tuvo, le mandó la sustancia, pero la sustancia no servía, y le dijeron, hay uno por ahí que le llaman cabeza, que tiene una vaina que mata a gente. No, a él le dijeron, hay un tipo por ahí que tiene una vaina que mata a gente, ¿cómo va a ser? ¿Quién es ese? ¿Yo quiero verlo? Martín, porque Martín andaba a Martín, andaba a Carlitín, no, no, Carlitín no andaba, andaba Martín, andaba a Pirón y andaba a otro tipo esa vez, eran como cuatro o cinco que andaban con él, todito armado con diadopitola, y andaban con ella en las manos, Martín la tenía al lado de enganchaca, Martín la tenía, él era el comandante de ellos, y ellos estaban allá en el alto por donde viven los pecaeros, y le dijeron, hay un tipo por ahí que tiene un veneno, que es lo último, entonces cuando me van a buscar a mí, yo vivía por aquí atrás con el bacán de Brookings, por cerca, sí, entonces él vivía ahí con una sobrina del que llamaba Mayleni, entonces yo amanecí aquí con él bregando y vendiendo, entonces cuando me van a buscar a mí, Martín no sabe quién es, pero entonces los chamajitos que andan con Martín, para el pilón y los otros que andan con él, vamos a quitarse la de que llegue, están diciendo ellos, pero Martín está callado, entonces cuando me van a buscar a mí, Martín no sabe que soy yo el que estoy vendiendo el veneno, ¿entiendes? Y cuando yo llego, él dice, ah, pero mira quién es, cuando yo llego, que Martín se, yo le vendo, que él prueba, que él se da el cantinazo, porque yo siempre vendía, ese veneno lo vendía puro, que Martín se da y dice, wow, sacó 500 pesos y me lo pasó, dame esos 500, cabeza, oye, que Martín, porque uno había que dársela, el estupefaciente había que dárselo, y a mí me pasó 500 para que se lo vendía, yo le vendí, y el chamaquito, uno de ellos que andaba con ellos ajitando, vamos a quitarse, vamos a quitarse, seráquito, y él le dijo, ¿tú no sabes quién es ese? Martín le dijo, ¿tú no sabes quién es ese? Ese cabeza, ese te mata a ti 70 veces, le dijo así, Martín, tú no lo conoces, conócelo, eso es un panigüayo, me compró los 500 y se fue, oye, los tigres se sorprendieron, yo creo que Martín y yo nos criamos juntos, y él sabe, que yo soy un tipo que yo he tomado el área de, de venderla, pero él sabe que es lo que conmigo, entonces el chamaquito, antes de ellos andaba al mao, yo andaba al mao primero que ellos, y yo nunca abusé de ellos, estando ellos más joven, y yo siendo más tigres, ¿me entiendes? Entonces, cuando el tigre sabe caminar, hay tigres que se le hace difícil, quítate lo tuyo, porque ya Martín tenía la rabia, él podía quitarse porque él se lo quitaba a quien sea, pero él me respetó en ese momento, y más que con el bacán de Bluquing, Barón, tú lo conoces al tipo, el tipo no cogía eso, y él y yo era lo que trabajábamos juntos. Claro, ¿a Martín? El bacán, claro, Darío, entonces Martín se movió, y de ahí para allá, yo tuve mucho sin verlo, yo me convertí, y un día, porque nosotros tuvimos un pinche, yo y Martín tuvimos una discusión, él atacó, él atacó un cuñado que yo tenía, de aquí, de Gualey, y yo vivía, yo tuve relaciones con una hermana de él, le llaman Fiol, y él atacó a ese cuñado mío, ella me vino acá para que yo me moviera, porque la gente del puentecito le habían atacado, cuando me dijeron, quien lo había acertado a él fue Martín, entonces yo me tiré de donde Martín, la gente pensaba que yo no iba a conseguir esto, y Martín, teniendo la gorra de él y la bota de él, me la entregó, ¿entiendes? La gente me dijo, ¿y qué es lo que ellos saben? Yo soy de aquí, y ellos saben que yo tomé el área de vender, porque hay tigres que toman el área de vender, pero no es que son pariguayos, y hay tigres que tú no los puedes hacer desacatar y sacarlo de su hábitat, porque hay tigres que la corren, y entonces hay tigres que saben que fulano la corren, y que es lo que está tranquilo, y que es lo que está bregando, entonces no vamos a poner a fulano si él se tira y nosotros le asaltamos a una gente, hay que devolverle a él, porque es que él no es pariguayo, ¿entiendes? Y Martín me devolvió todo y eso se sorprendieron, porque tú sabes que a todo el que le quitaban todo, cuando venían de día para acá tenían que caminar, exacto, y ahí habían sitios que yo me tiraba a bucato y no había que caminar ni nada, habían tigres que le llegaron a quitar el motor y yo me tiraba, ¿qué es lo que? Ese pana mío, no, fulano, ponle un par de pesos, traigan eso para atrás y me lo entregaban, entonces había gente, porque uno tiene sus relaciones y tiene sus conexiones, y hay gente que saben que uno se le podía tirar, porque yo me conozco todos los callejones de los guandules, conozco todos los callejones de Gualet, yo sé como frenarle a cualquiera, ¿entiendes? Entonces estos dos chamaquitos le copiaban a uno y respetaban a uno, hay un chamaquito que me preguntó, una vez que Capelán me mandó a buscar allá a Loreña, o preguntó por mí, veas que ahí qué es lo que es, ese tipo ha preguntado por ti dos veces, digo que ese tipo, nosotros nos criamos juntos y somos de aquí, y ese tipo, aunque él es el comandante allá, y él que sabe allá, ese tipo quiere a toda su gente de aquí de los guandules, yo fui allá y me le presenté allá, allá a Loreña, en ese tiempo estaba Lele, Lele allá, y cuando yo llegué, Lele, ¿qué es lo que es? Ah, yo vine que Ángel le ha preguntado un par de veces por mí, y ¿cómo va a ser si llámalo? Dile que Mutombo está aquí, oye, eran como las dos y pico de la tarde, y lo llamaron, jefe, sí, un tipo que le llama Mutombo, que dice que lo conoce, que es amigo suyo, está aquí, ah, está bien, dile que voy para allá, cuando ellos vieron que en menos de media hora él se presentó, me dijeron, ¿quién eres tú? Porque aquí han venido tigres, dije, ese tipo ha durado tres, cuatro horas, y viene a la tarde a las cuatro horas, y contigo él vino en media hora, digo, que nosotros lo queríamos juntos, cuando él me dio, Capelá, Capelá, que era el comandante que sabía, cuando él, oye, que digo, esos tigres me copian, ¿entiendes? Y ahí entonces, hablamos un sinnúmero de cosas, Lele me dijo, oye, aquí las cuatro letras no molestan, digo, sí, yo estoy en la calle, pero yo, yo estoy casi buscando al señor, yo no puedo, porque para esa área, para allá, ningún tipo de policía molestaba para esa área, porque ellos sacaban a la policía a plomo limpio de esa área, ellos eran los que sabían por ahí, por ese lugar, y ahí entonces Lele me preguntó, de ahí para allá fue que yo vi que Lele salió de para allá huyendo, y vino para acá, y en esta área fue que lo rompieron a Lele, amaneció bollando en el río. Ok. Claro, hermano. Síganme contando más de Martín Boqueburro. Martín Boqueburro. Martín Boqueburro era un chamaquito que... Háblame un poquito de usted con Martín Boqueburro en la calle. Oye, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos quedamos aquí juntos. Ajá, ya usted me dijo esa parte, pero usted nunca andó con Martín Boqueburro. No, asaltando no, porque el coro de nosotros era aquí. Martín Boqueburro salía a asaltar para la calle, era con Johnny, la vieja, con ese coro, con Anne, el capelá, con Fleury, ese era el coro que ellos salían ellos a asaltar. Ya en ese tiempo yo me había retirado de asaltar en la calle. En ese tiempo yo lo que estaba era aplicándola, aplicándola, vendiendo. Ellos estaban aplicándola, quitándosela a la gente. Ellos eran los que sabían de la calle, ellos eran los terror de la calle. Entonces uno nomás oía el suene. Que cruzan de aquel lado a Venezuela, aquí están todos, que cruzan hasta el sitio, que aquí están todos, que tienen a los guandules y zozobra, que tienen guachupitas, que se tiran para el 27, que se tiran para todos lados. Yo no, porque el área mía ya yo estaba bregando en el alto de Gualey a nivel de tupefacientes, no a nivel de atracaderas, porque yo me retiré temprano de ese movimiento. Yo me retiré desde los 13 años, desde que yo me puse a vender. ¿No entiendo? Desde los 13 años, yo bajaba por aquí con mi tabla. Y ninguno de los tiquetitos podía, nadie, por aquí abajo nadie podía... ¿Usted se retiró desde los 13 años? Desde los 13 años porque empecé a bregar, porque yo estoy andando al mao desde los 13 años. ¿Desde los 13 años? Sí, desde los 13 años yo empecé a trabajar en un punto, y me retiro de lo que es de andar al mao y haciendo malocoro en la calle. Ah, ok. Entonces desde ahí es que yo empiezo a tomar la brega, a vender tupefacientes, y no estoy haciendo malocoro, quitándoselo a la gente. Ok, ok. El primer menor que anduvo por aquí al mao fui yo. Ok. Entonces ella, Martín, ¿cómo murió Martín Boqueburro? Martín Boqueburro, Martín Boqueburro, era un chamaquito, que había hecho varios traques. Ajá. Entonces donde lo estaban esperando a él, lo estaban esperando para romperlo de una vez. Lo mataron por el área de Sabana Perdida. Llegando un motor desde que llegó, le dieron un tiro de una vez, y de ahí le dieron varios tiros en cruz y lo mataron. ¿La policía? Tigres. Otro tigre lo mataron. Tigre lo mataron. Claro, hay tigres que para llegarle y romperlo, tienen que ser obligatoriamente a veces con otros tigres. ¿Tuvo Martín varios enfrentamientos con tigres aquí mismo en el bloque? ¿Aquí en el bloque? ¿Y quién le hacía enfrentamiento a Martín? ¿No había tigres que le hicieran enfrentamiento a Martín aquí? ¿Que no? No. Había uno. ¿Lo enfrentamiento de Martín era con la policía? ¿Usted se acuerda de un muchacho, un sanjuanero? Ah, espérate. Déjame decirle. Sí. Un sanjuanero que vino de San Juan, yo me acuerdo, yo estaba chamaquito, pero me acuerdo como ahora, él era guardia. Claro. ¿Qué pasa? Que los tigres con sonido, así como Martín, después que él dejó la guardia, abusaban de él. Porque era un chamaquito que se veía sano. La copa. La copa. ¿Qué pasó con la copa? Mi gente, es un poquito de historia, que yo me sé también, que él se la sabe, pero no se acordaba. Sí, no me acordaba. Ese fue uno que le dio agua bebé a Martín Boqueburro. Sí, pero ese no era nena al principio. No, pero eso es lo que estoy diciendo, que la copa no era nena, porque la copa llegó de San Juan, se metió a la guardia, dejó la guardia, lo botaron, comenzaron a abusar de la copa. Así mismo. ¿Qué hizo la copa? Después, se metió a Guachimán, se llevó la doce, y estaba dando calambre en la calle, a los tigres que abusaban de él, como Martín Boqueburro, y otros cuantos más. Ellos tuvieron varios enfrentamientos y Martín, de ahí para allá él se desacató la copa. Exactamente. A tal punto que de ahí para allá, entonces había que hacerle así a la copa. Ajá. Él la valió mucha gente, claro. Yo te estoy hablando que se la aplicó a Martín también. Claro. No, él no la valió a Martín. No, él no la valió, pero se llevó el reto. Martín lo respetaba, porque tuvieron varios enfrentamientos. claro, porque el chamaquito sabía tirar. Claro. Y se desacató a un nivel. Claro. Que hubieron que dejarle muchas veces la calle a él y a la copa, a Martín y a la copa. Y a la copa, sí. Para que ellos, para que la calle era de ellos. La copa andaba con una escopeta que andaba en los bolsillos. Oiga lo que hace la copa, porque yo me acuerdo como ahora, era amigo de un tío mío, que se engancharon juntos también, eran guardias. Sí. Cuando la copa se robó, se llevó esa escopeta. La copa andaba con ella en los bolsillos. Él le abrió un hoyo al pantalón y se la metió en los bolsillos. Sí. Y ese hombre jalaba esa escopeta, como que era jalado un cuchillo. Sí. Fan, fan. Y sobaba. Era rápido, él era rápido también. Y ya usted lo conocía a la copa. Claro, claro. Que era un psicópata. Claro. El único que le dio agua bebé a Martín. Se dio un psicópata a la copa de ahí para allá, después de eso. Ajá. Después que se acercaron a abusar. Bueno, incluso que él avalió a uno que le llaman Hansel, también le dio, le dio, lo avalió en los pies. la copa, después cayó preso. Wow, y tuvo una mala suerte la copa, después cayó preso. Oye. La copa duró cinco años preso, como cinco o seis años preso. Cuando salió, hizo su cárcel todos sus años. Después que salió, lo soltaron hoy, y a los dos días la copa estaba muerta. A los dos días. Y pendejamente comprió la copa. Sí, no, porque a la copa lo traicionaron. Sí. A la copa lo traicionaron. Fueron a atracar. A un prestamita. Un prestamita, se llamaba Manuel, de ahí del alto. Sí. Wow, sí, de ahí del alto. Lo atracaron, lo mataron, porque también lo mataron. Claro. Yo viví en el alto, frente a Colma de Lilín. Ajá, tú vivías por ahí. Sí, claro. Lo mataron, mataron el prestamita, y los tipos para traicionar a la copa y llevarse todo, mataron a la copa. La copa murió así, con los demás así. Sí. También se dice, porque el prestamita tenía su pitola. Claro, el prestamita se llama Manuel. Sí, que cuando la copa se le pegó, él le sueltó un tiro. el prestamita tenía su pitola. Él le sueltó un tiro y le pegó un tiro por la frente. Porque yo lo conocía muy bien, porque vivían toditos ahí. Sí, de ahí, de ahí, de ahí por el Colma de Lilín. Yo vivía frente, ¿Usted ve la casa que está frente a frente al Colma de Lilín? Sí. Ahí vivía yo. Bueno, por ahí era que vivía Nano, el que bregaba. porque eran así toditos. Mira, Nano, Darío. Darío. ¿Tú sabes quién se dio duro? Kenji, el hijo de Darío. ¿Tú sabes quién se dio duro? Gerardo, el hijo de Nano. Era no así. ¿El tacón? Sí. ¿Que se dio un criminal? Sí, y lo quitaron. El chamaquito se dio necio también. Bueno, para que tú veas, yo vivía ahí, y a toda esa gente. La copa también, como yo te dije, que yo vivía también, vivía aquí abajo también, en la parte de abajo, la copa también vivía no cerca. Martín me vio chamaquito también, y yo vivía Martín en Calicito. Ah, no, tú te conoces esta historia también. que Martín andaba en uno, porque siempre tenía unos calizos, unos calizos viejos, pues, unos calizos togatados. ¿Por qué Martín estaba en olla? Y un alicate aquí en Cajal. Y un alicate enganchado, buscando dos, tres pesos. Exactamente. Lo que pasa es que Martín fue inducido, viendo los otros chamaquitos, yo mismo cuando bajaba duro, que los domingos tenían su y yo, tenían su tenis, andaban bacanos, gorra nueva, y entonces eso fue, eso fue jalando a Martín. Martín cogió la calle ya un viejo. Claro. Fue un viejo, mi gente, ya que no fue el que empezó y que chamaquito, ¿no? pero no, que Martín venía atacando, y Martín llegó a atacar varias veces, y se quedaba regando al hambre también. Ah, bueno, no sé, porque ya Martín, cuando cogió esa rabia, ya Martín era un viejo. Martín, no, Martín tiene un pato de monos 38, aniquilado, y él hacía su atraque, como te digo, como lo hacía Beban, que hacían su atraque, Beban, Beban atracaba, y se quedaba en el día como que no estaba haciendo nada, ¿me entiendes? Entonces Martín venía haciendo ya varios atraques, por eso era que el caché le venía dando seguimiento, porque ya le había hecho varios atraques, y seguía regando luz, y ponía a la gente a roncar, pero ya Martín tenía más de dos años atracando, ¿me entiendes? Martín, 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 ¿Ese es el que usted mencionó Beban? Beban era un tigre bacano. Beban era de los kings, y ese chamaquito tiene una velocidad también fuerte, los chamaquitos no tuvieron la mente, oye, oye, esos chamaquitos no tuvieron la mente de buscar dinero para ello enriquecerse, sino que tenían la mente de buscar dinero. Y consumir, consumir, porque eso sí que paraban bonito, era de lunes a lunes, desde que amanecía. pero el chamaquito, yo también diría, la sustancia ilícita, no lo dejaba pensar como ellos debían de pensar, porque tú sabes que cuando una gente, por ejemplo, se busca un par de pesos, se lo consume, cuando no tiene para consumir, va y se lo quita a cualquiera, exactamente, porque quiere seguir la rumba, ¿me entiendes? entonces abusa del sonido que tiene, abusa del sonido que tiene, y entonces lo que hace es que va poniendo a todos esos tigres en contra de ellos, y no tiene en mente de tener dinero, porque dime tú, hay chamaquitos ahí en Gualey, que hoy son millonarios, que yo debí de ser millonario igual que ellos, porque yo la cogí primero que ellos, y fue un chamaquito, hay muchos que yo lo llegué a inducir a la delincuencia, y que andaron, el mismo Chiqui, fue un rabioso, Chiqui la primera vez que se enganchó a un arma de fuego, fue un 38 que yo le prete, a Chiqui el de los UCI, y la gente desconocen la historia de la UCI de Chiqui, porque le decían Chiqui y UCI, me hicieron esa historia, Eduard Gómez me hizo esa historia de Chiqui y UCI, la primera UCI que Chiqui consiguió, con la que él andaba, él traicionó a un amigo de él, para quedarse con esa UCI, esa UCI la trajo un chamaquito de San Francisco, y él lo traicionó ese chamaquito, y se quedó con la UCI, entonces de ahí para allá, yo me recuerdo cuando a Chiqui le dieron su primer tiro, y se evitó, entonces Chiqui se dio querido por mucha gente, pero también se dio odiado por otra gente, porque después que tienen ese sonido, empiezan a cobrarle pegaje a todo el mundo, y a quitarse a lo cualquiera, entonces ese es el problema, ese es el problema, porque se calientan demasiado, no se calientan en el mismo barrio, con los mismos tigres, claro, pero Chiqui UCI andaba con, le daban Chiqui y los doce discípulos, pero había un llamaquito, cuando Chiqui llegaba, tenía que frenarse, hacerle así, cuando Chiqui llegaba, cuando Chiqui llegaba, podía venir con los doce discípulos, todito hermano compito, le daban tranquilo, y tenían que frenarse todos, todito, y no hace mucho bulto, ahí mueve, no me hagan mucho bulto aquí en la calle, y mueve ese todito, le llamaban la ira también, entonces hay gente, que desconocen esa historia, porque a veces hay tigres, que para ellos entender, que fulano la tiene, tienen ellos que conocerlos, y hay tigres, que son maduros, que los que están sonando, fulano que está sonando, acabando en el barrio, y el que sabe del barrio, la gente ni lo conoce, la gente no saben, que ese tipo que va a ir, es el que sabe, como yo le dije un día, digo, tú estás viendo estos tigres, y te dije fumando, y que en macanería, y que con un candado, y que lleno de tatuaje, y que con la gorra para los lados, con la gorra para atrás, y que yo sí, y hablando de que es como unos tiguerones, hace rato que el bacán de aquí, te pasó por el lado, y tú ni cuenta te diste, exactamente, porque ni siquiera, ni siquiera arete tenía, le pasó con un prochecito por el lado, con una gorra tranquilo, y sin tatuaje, y él no sabía que ese era el que sabía del lado, ¿no entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de los tigueritos, lo que quieren darse a conocer, de que ellos son tigres, que la gente entienda, que por el lenguaje, de la forma de ellos hablar, de expresarse, de vestirse, la gente entienda, que ellos son unos tiguerones, y el nivel de tigueraje, no, no es radica en la forma, en que tú aparentas ser un tigre, el tigueraje más profundo todavía, ¿entiendes? Hay gente que tú lo, es más, te voy a decir una cosa, los tigueres duro, 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 no visten ni siquiera como tigueres, no, visten como gente seria, tú lo ves hasta muchas veces, con saco y corbata, con camisa, con inquilino, y ponen a la gente a jalonca, porque el nivel de tigueraje, viene en la mentalidad, no es decir que en los tatuajes, no es decir que en una gorra para los lados, no es decir que en una gorra para atrás, es decir que en tu arete, ¿entiendes? Entonces, ahí es que radica el asunto, entonces la ira, cuando ellos venían, ¿qué es lo que es? Si no, muévense, tenían que moverse, y cuando ese chamaquito se tiraba a la calle, la ira, había que hablar con él, porque el chamaquito le aplicaba feo, feo de verdad, ¿me entiendes? Entonces tú el que es igual, sabe de quién yo estoy hablando, que era un chamaquito, la ira, que era un chamaquito, que no tenía, ese chamaquito le hizo a un policía, que lo andaba buscando, que le dijo que, pero tú me ves todos los días, y que tú me estás buscando, ustedes son de lo que, de lo que le dan a la gente, de espalda, traición, tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, jala para que no matemos, y no jaló, y el policía era de homicidio, lo mismo le hizo Martín también, antes de matarlo a un policía, que un policía lo andaba buscando, y él lo encañonó y lo desarmó, le quitó las municiones, le entregó su pistola, y le dijo, no te metas conmigo, que tú sabes que yo te rompo, esa fue Martín al policía, porque ya esos tigres, cuando están desacatados, andan a un nivel de oro, porque ya ellos saben que, cuando la policía lo manda, es para abajo que lo van a dar, exactamente, y así han habido muchísimos tigres, que la han prendido feo, ¿me entiendes? Yo estaba analizando, la misma vida de Eduard Gómez, de Eduard Gómez, Eduard Gómez tuvo un sonido feo, háblalo un poquito al público, al público de Guillermo TV, Eduard Gómez tuvo un sonido feo, lo que pasa es, que yo he venido analizando, desde hace mucho, la vida de muchos tigres, que en vez de seguir, en la bacanería de buscar dinero, caen en los vicios, y el vicio lo descontrola, pero Eduard Gómez tuvo un sonido feo, que sonaba por todos lados, Eduard Gómez sonando feo, feo, buscando la policía y todo, y Eduard Gómez sonando, sonando, y la gente es loco por conocer a Eduard Gómez, ¿me entiendes? Pero el chamaquito, si él había venido a nivel de bacanería, de buscar cuarto, el chamaquito se había buscado su cuarto, porque él tuvo un rey de un caso, y tuvo el sonido, yo quiero que usted me lo diga, ya que usted comenzó, wow, me gustaría hacerle, ya que usted conocía a Eduard Gómez, desde su inicio, pero yo no soy de aquí, yo lo conduce, sí, no, para que la gente, me gustaría que, que despidamos esta entrevista, y usted me hable un poco de Eduard Gómez, para que la gente sepa, porque hay muchas personas también, que dicen que Eduard Gómez, nunca ha sido de nada, y me gustaría, que usted demienta eso, no, yo creo que pasa, que a veces hay personas, a veces hay personas que comentan, no, fulano no es de nada, ¿entiendes? porque a veces, a veces son de otra banda, de otro coro, de otro tigre, y como quizás a Eduard Gómez, no le cae en gracia, ellos dicen que, Eduard Gómez no da de nada, es lo que vengo explicando, a Eduard Gómez, lo que los reventó, fue el consumo, ajá, pero si Eduard Gómez, no, no coge esa línea del consumo, ajá, y sigue la línea, ejemplo de la bacanería, de Bucaco Alto, con la mentalidad, Edu, Edu, Edu es un tigre, Edu es un tigre, un delincuente de la calle, lo que pasa es que, el vicio revienta a los tigres, ajá, eso es como un comentario, que yo hice de Pitimincina, que Pitimincina, era un tipo, que si Pitimincina no había caído, en lo estupefaciente, Pitimincina, podía ser un tipo millonario, aunque a él le gusta, a él está tranquilo como él está, pero que te digo, porque fue un tipo también, ajá, que tuvo el break, tenía el valor, para Bucaco Alto, su cuarto, pero a veces, a veces, el uno entrar en el consumo, de lo estupefaciente, de línea a uno, de Bucaco Alto, y de vivir otra vida, a otro nivel, Eduard Gómez, tenía el sonido, tenía el break, conocía a la gente, y sabía, y sabía caminar la calle, sabía, pero que Eduard Gómez, tenía, para el bajo mundo, para el tigreaje, tenía, tenía, era un genio, ok, o sea que Eduard Gómez, era inteligente, a nivel de, a nivel de calle, él era inteligente, ajá, claro, y no conoce a todos los tigres, y todos los tigres, le copiaban a él, están escuchando mi gente, los tigres, le copiaban a él, a Eduard Gómez, a Eduard Gómez, nada más por, porque, ajá, que era que le copiaban, los tigres, a Eduard Gómez, hay chamacos, que cuando vienen creciendo, le van cayendo en gracia, a los tigres, ajá, y Eduard Gómez, un tipo, Eduard Gómez, un tipo que, él no ha educado hablando, y él le cae en gracia al público, así, claro, porque él tiene una gracia especial, ¿me entiendes? Ahora sí, yo le voy a mandar un consejo a Eduard Gómez, con esa gracia especial que tú tienes, nada más tienes que educarte, educar de Dios, y predicarle a la gente, que tú haces un instrumento de Dios, predicándole a la gente, porque él tiene una gracia especial, y esa gracia especial la da Dios, ¿entiendes? Eduard Gómez tiene muchos detractores, pero tiene más seguidores que detractores, ajá, porque él habla, él habla y lo que él habla, es lo que él habla, porque él está hablando de cosas, de vivencia, de que pasen, cuando tú ves que cuando él habla, las cosas pasan a sí mismas, porque ya hay una inteligencia aplicada que él tiene, que la aprendió del bajo mundo, ahora esa inteligencia ahora, es lo que tienes que hacer, es aplicarla para la cosa buena, ¿entiendes? Ahora para, Dios te va a utilizar ahora a Eduard Gómez, si tú ves este video, ahora Dios te va a utilizar para traer el alma para el Señor, eso es lo que Dios quiere de hace muchos años, tú estás vivo con un propósito de Dios, ya para más decirte eso. ¿Usted conoció a Eduard Gómez en banda y cosas así? Desde hace mucho, lo que pasa es que como te explico, yo vendía, pero tengo mucho coro, yo era con pinche de Pechuga, de Pechuga el difunto de aquí, yo compartí con Hansel, con Hansel, compartí con Caballo, yo conocí a Juan de Mata, todo eso Tigre me lo presentó Pechuga, pero este tipo paraba jugando, era Beta, Pingú, Pingú lo que paraba era jugando Beta, no, porque eso es lo que se usaba más aquí abajo, ¿tú me entiendes? y aquí uno lo agarraba, por ahí, jugando Beta con nosotros, por aquí por todos lados, y mira quién era Pingú, ¿me entiendes? entonces tú esos Tigre, tú esos Tigre, Eduard tuvo el acceso a esos Tigre, tuvo el acceso a esos Tigre, lo que pasa es que lo que te estoy diciendo, que a veces, a veces hay personas, a veces hay personas que no van más allá, porque sucumben en los vicios, ¿entiendes? y le damos gracias a Dios, porque cuando, es por eso Dios permitió que, y Eduard te vivo, ¿está bien mi gente? Eduard Gómez entró aquí a esta entrevista, es más, yo te voy a decir una cosa, que nunca le he dicho, Eduard Gómez le dio dos tiros a un sobrino mío, y ese sobrino mío era un criminal, háblenle un poquito de eso, yo tengo un sobrino, que le llaman Carlito, que es un asesino, ese fue, ese estuvo buscado por homicidio, y aquí en el Guandule, Eduard Gómez le dio dos tiros por la nalga, y Eduard Gómez no sabía a quién, él le había dado esos dos tiros, y ese chamaquito, Chiqui, el de los discípulos, hacía así ese chamaquito, y él me dijo a mí, digo, ¿qué te pasó ahí? No, Eduard Gómez, que me dio dos tiros a la nalga, pero él no sabe que, y después se tiró un par de veces buscando a Eduard Gómez, y no se llegaron a topar, ese mismo chamaquito, sobrino mío, el difunto Willy, le dio un tiro, andando con Majin Buel, sí, le dio un tiro con los ayos, le dio un tiro en la piel, yo estaba jugando vitilla, precisamente esa misma tarde, y cuando Willy le dio el tiro a él en el pie, le dijeron, Willy, tú no sabes quién tú avaliaste, ese llamaquito te sale a buscar y te mata, te estoy hablando de Willy, el asesino, y cuando Willy se devolvió para atrás, yo me lo había llevado en un motor para Darío Contreras, cuando Willy se devolvió para atrás a buscarlo. O sea que a Eduard Gómez le avalió un sobrino a usted. Sí, a Eduard Gómez, en los momentos cuando Eduard Gómez estaba sonando, sonando feo. ¿Y qué pasó? ¿Ese niño no se dio a más? ¿Se quedó ahí? No, porque yo no sé, él se tiró un par de veces buscando a Eduard Gómez, y ellos no se pudieron topar, él no pudo nunca hallar a Eduard Gómez, ese chamaquito lo aprendía feo, Carlito, el sobrino mío, que la gente lo conoce en Gualey y en todos lados, él era con pinche de Martín, con pinche del que yo te hablé ahorita, que controlaba el Ureña, con pinche de él que él te puede secundar si no es así, con pinche de Capelá, Capelá le gustaba salir con él porque el chamaquito no se doblaba y la tenía, el chamaquito no se doblaba guapo, el chamaquito le entraba a tiro a homicidio, no se le doblaba el pulso, para entrarle a tiro a homicidio a ese chamaquito, él no cogía eso, que prófugo que lo estaba buscando, él no cogía eso. Bueno mi gente, ya ustedes vieron, la historia era de Martín Boqueburro, pero se mencionaron unos cuantos tigres, que tenían un sobrenombre aquí, hasta Eduard Gómez no estaban en eso, y Eduard Gómez entró a esta conversación, y que estaba vivo con un fin, y estaba vivo con un fin, como dice, como dice, Mutombo, Mutombo aquí, que lo conoció también, para que ustedes vean que Eduard Gómez era picante, hasta le avalió un sobrino a Mutombo, pero ya, vamos a dejarlo hasta aquí, Mutombo, ya que usted está retirado, usted es una leyenda viva, de lo que le aplicó aquí en el barrio, aquí en Gualey, en los guandules, no sé si usted le aplicó en otro barrio, no, yo, mayormente, oye que lo que pasa, que yo, hubieron cosas que hice, que se quedaron, se quedaron, porque yo supe aplicarla, supe hacerla, ok, ok, yo fui uno de los tigres, que yo aprendí, a quitárselo a la gente, sin tener, sin tener la necesidad, de tener un arma de fuego, exactamente, muy bien, sin herir a nadie, sin tener arma de fuego, yo, hay tres golpes, que yo le doy a cualquier hombre, a cualquier hombre, por más fuerte que sea, hay tres golpes en el cuerpo, que yo se la aplico, y caen al piso, y ahí yo le quito todo, ya, ya ustedes saben mi gente, cuidado con Matumbo, no, eso era antes, ya no, eso yo lo aprendí, pero ya, ya, bueno, ya como le dije, Mutombo está retirado de la calle, Mutombo ahora, ya está retirado, una leyenda, o sea, que la juventud de ahora, tiene que escuchar su consejo, que es un consejo sano, un consejo de un tigre retirado, de lo que le aplicó, como le dije, y en la cárcel también le aplicó, verdad, claro, así que ya ustedes saben mi gente, Mutombo le va a dejar su mensaje, a la juventud, amén, claro, pero miren, yo fui, yo fui un tipo, que yo, cuando niño, fui a la escuela, y yo lo que fui, fue a carpetear, yo no duré mucho estudiando, no aprendí nada, porque en la escuela, yo lo que iba era, como se dice, a joder, a molestar, a carpetear, yo no aprendí nada, yo no aprendí ni la O, cuando yo tomé la delincuencia, yo no sabía ni siquiera escribir mi nombre, cuando salgo de la delincuencia, yo tampoco sabía escribir mi nombre, a mí me enseñó el señor a escribir, yo aprendí por voluntad divina, a escribir y a leer, y de este, que era un delincuente, que no servía para nada, tuve un par de hijos, y tengo dos hijos, que ya son bachiller, que ya son graduados, y que van para la universidad, o sea que, el delincuente que quiera enmendar su vida, y tomar otro rumbo, y vivir una vida en paz, y en tranquilidad, lo puede hacer, porque siempre hay oportunidad para hacerlo, yo me retiré de la calle, gracias al señor, trabajo, le enseñé a mis hijos, que hay que trabajar honradamente, que honradamente, uno se gana su peso, a conformarse con los dos pesos que entran, que tú puedes ser un bacán, que tú puedes ser un bacán, sin tener que ser un delincuente, obligatoriamente, que tú puedes andar bonito, que tú puedes andar nítido, que tú puedes, tú puedes ponerte unos tenis, tú puedes ponerte un jean, tú puedes ponerte una gorra, sin tener que hacer lo malo, trabajando, tú puedes estar bacán, igual que cualquier otro, si trabaja, y te dedica el trabajo, y lo mejor de la vida, es que todo el mundo te quiera, así que, mi gente, jóvenes, retírense del mal, y hagan el bien, si van a bacanear, vacilar, vacilen, ordenadamente, mi mejor consejo, es que ustedes busquen de Dios, pero, el que no quiera bucar de Dios, que al menos se retire, de hacer malocoro, que no ande con todo el mundo, hay un dicho viejo que dice, dime con quien anda, y te diré quien eres, es mejor andar, como la mala red, que andar mal acompañado, así que, hacia adelante, mi gente, mucha bendición. Ya ustedes saben, mi gente, ya escucharon aquí, a Motumbo, leyenda de la calle, esperemos que, que este video, ya servía de, de bien, para la juventud, y para todas las personas, que lo quieran, coger, como un consejo, aquí estuvimos hablando, de leyenda de la calle, aquí todavía falta más, mi gente, es un comienzo, así que ustedes saben, muchas bendiciones para todos, se me cuidan mucho, y siempre para adelante, con Dios, activo.